En el nombre de Allah, el misericordioso y el compasivo, todas las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de los mundos, quien dice en el noble Corán, este es un libro bendito que he revelado para que lo sigan, quizás así se les tenga misericordia. Atestigo que no existe otra divinidad que merece ser adorada excepto Allah, y atestigo que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que le siguen hasta el día del juicio final. Pues entrando en materia, el sagrado Corán es considerado como la cuerda sólida de Dios y la fuente de sabiduría. Aquel que reconoce su verdad y utiliza como guía para sus juicios, encuentra la justicia en sus decisiones, y aquel que se aferra en él será guiado por un camino recto. Los eruditos nunca se cansan de estudiarlo, y sus maravillas son infinitas e innumerables. La falsedad no tiene cabida en él ni puede penetrarlo. Allah alabat al-siyah dice en el sagrado Corán que este es un Corán noble que consta en un registro preservado, es decir, la tabla protegida, que sólo pueden tocar los purificados. Es una revelación descendida por el Señor del Universo. También Allah alabat al-siyah dice, en otros versículos, quienes se negaron a creer en el mensaje cuando le llegó, sepan que este es un libro sublime, no pueden introducirle mentiras, ni puede ser adulterado, porque es una revelación proveniente de un sabio loable. Además, el sagrado Corán es una fuente de misericordia y guía para la humanidad entera. A ese aspecto en concreto, Allah alabat al-siyah dice en el sagrado Corán, Oh gente, les ha llegado un mensaje de su Señor, que es un motivo de reflexión, cura para toda incertidumbre que hubiera en sus corazones, guía y misericordia para los creyentes. Diles que se alegren por esta gracia y misericordia de Dios. Esto es superior a todas las riquezas que pudieran acumular. También dice, en otro versículo, te he revelado el libro que contiene todas las explicaciones, el cual es guía y misericordia y albricias para los musulmanes que se someten a Dios. Estos son los versículos de un libro sabio, que es guía y misericordia para quienes hacen el bien. También Allah dice, en otro versículo, les envié el libro en el que detallé todas las cosas con sabiduría, como guía y misericordia para la gente que cree. Pues así, el sagrado Corán hace referencia al tema de la misericordia en más de 200 ocasiones. Y aquí el noble Corán aclara que la misericordia es uno de los atributos de Dios. Al respecto, Allah dice, pero sepan que mi misericordia lo abarca todo y se la concederé a los piadosos que pagan el sacate y creen en mis signos. Tu Señor es opulento y misericordioso. Sepan que la misericordia de su Señor es mejor que lo que pudieran acaparar de bienes materiales en esta vida. Su Señor ha prescrito para sí mismo la misericordia. Entonces, al contemplar el sagrado Corán, se puede percatar la misericordia de Dios hacia los mundos, ya que Allah, glorificado y exaltado sea, ha creado la noche y el día como una benevolencia para todas las criaturas. La noche brinda el descanso necesario, mientras que el día es un momento de esfuerzo para recolectar el sustento y construir el universo. Además, Allah, alabado sea, envía la lluvia como un acto de misericordia para todos los mundos, tal como Allah, alabado sea, declara en los versículos siguientes, Por misericordia fue Dios que querió la noche y el día para que ustedes pudieran descansar durante la noche y procurar durante el día a su favor. Deberían ser agradecidos. Él es quien envía los vientos que alberician la llegada de su misericordia. Cuando estos se reúnen a las nubes, las conduzco hacia una tierra azotada por la sequía, donde hago descender la lluvia con la que hago brotar toda clase de frutos. De la misma manera haré resucitar a los muertos. Reflexionen. Entonces, el sagrado Corán declara que Allah, alabado sea, envió a los mensajeros y reveló los libros como un acto también de misericordia para los mundos. Allah dice a ese aspecto, o digan, si hubiéramos recibido la revelación, habríamos seguido la guía mejor que ellos. Pero ya les llegó de su señor la evidencia, que es el Corán, como guía y misericordia. No te he enviado a Muhammad, sino como misericordia para todos los seres. Se les ha presentado un mensajero dentro de ustedes mismos que es apenas por sus adversidades. Se preocupa y dice que alcancen el bien e ingresen al paraíso. También el sagrado Corán nos enseña que Dios es misericordioso y perdonador. Él siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten y vuelven a él. También el sagrado Corán nos enseña que la misericordia de Dios está cerca de aquellos que son bondadosos y rectos. Esto significa que aquellos que viven sus vidas de acuerdo con los principios del Islam son más propensos a experimentar la misericordia de Dios. Y vamos a escuchar a los versículos siguientes, donde Allah alabado sea, dice, Oh, siervos míos que están sumidos en el pecado, no desesperen de la misericordia de Dios. Dios tiene poder para perdonar todos los pecados. Él es el perdonador y el misericordioso. La misericordia de Dios está cerca de los que hacen el bien. Entonces, hermanos, nunca ven duda de que el creyente verdadero es aquel que se comporta con las virtudes éticas del sagrado Corán, el cual fue revelado como misericordia por parte de Dios para toda la humanidad y que sigue los modales del gran profeta enviado por Dios como una misericordia también para todo el mundo. En ese sentido, nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, los misericordiosos serán tratados con misericordiosa, serán tratados con misericordia por el misericordioso. Entonces, sé misericordioso con los que están en la tierra y el que está en el cielo te tendrá misericordia. También dijo, Dios ha dividido la misericordia en cien partes. Retuvo con él noventa y nueve. Envió una sola parte a la tierra. Con esa única parte, las criaturas se aman mutuamente, mostrando a su compasión, incluso por un animal que levanta su pesunia por timor a lastimar a su cría. También, en otro hadith, cuando un camillo se acercó a nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y lloró ante él. Entonces, el profeta preguntó, ¿de quién es este camillo? Un joven, Ansari, se acercó y dijo, es mío mensajero de Allah. A lo que el profeta le respondió, no tienes miedo de Dios en relación con este animal que Dios te ha encomendado, pues me ha informado, refiriéndose al camillo, que lo has dejado ambriento y agotado. Pues entonces, podemos terminar esta juzba con dos mensajes muy claros. El primero será para todos los seguidores del sagrado Corán, o sea, todas las personas que tienen una relación activa y comprometida con el estudio y la práctica del sagrado Corán. El segundo será para los sabios y todos los dotados de intelecto del mundo. Pues a los seguidores del Corán les exhortamos a enriquecer el libro sagrado con sus voces para que el mundo entero lo escuche. A los seguidores del Corán les alentamos a enriquecer el libro sagrado a través de caracterizarse con sus valores morales nobles y a responder a los ignorantes con la verdad del libro de su Señor. Y a intensificar su cuidado del sagrado Corán adoptando la recitación, la meditación, el estudio, la comprensión y la aplicación de todas las enseñanzas del sagrado Corán. Y ahora, a todos los sabios del mundo les decimos que el mundo no puede tolerar más guerras religiosas, ni mucho menos los conflictos existentes. Es hora de tomar la iniciativa y rechazar todo tipo de odio religioso antes de que sea demasiado tarde. El extremismo conduce al contraextremismo. Ya hemos llegado al límite de tolerancia hacia aquellos que fomentan sentimientos de odio religioso y destruye la estructura de convivencia. No podemos permitir que unos pocos indebidos imprudentes nos arrastren a todos hacia la intolerancia y la violencia. Debemos actuar con sabiduría y comprensión, respeto. Solo así podemos construir una sociedad justa y pacífica para todos. Los musulmanes que sienten celo, sienten celo por su religión porque son afectados por aquellos que defaman o insultan a su profeta o a nuestro sagrado Corán. Aunque las personas pueden ser sabias, pacientes y tolerantes, existe la posibilidad de que llegue un punto en el que su paciencia se agote y el asunto se escape de las manos, llevando a situaciones tensas e impredecibles. Es como si se trataran de peruebas en la oscuridad de la noche cuyos resultados sólo Dios conoce. Pidimos a Allah que nos conceda la bendición del sagrado Corán. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.